sean bienvenidos a tablero de juego podcast donde cuatro componentes se reúnan alrededor de la mesa para compartir sus andanzas lúdicas con mucho humor siéntate con nosotros y acumula puntos de experiencia los saludos a su conductor x y en esta ocasión en la mesa de juego me acompañan mis grandes amigos este óscar con oscar cómo estamos y yo regresando de la historia de méxico la historia prehispánica en lo cual construyeron la gran pirámide de este en el este es un juegazo la verdad yo creo que está entre mis favoritos este es un randel en el cual usas dados en el rondel para tomar acciones y dependiendo del número de del dado es el efecto que va a tener cada espacio en donde ponemos el dado muy bonito que cuando lo jugamos en la vejea realmente sí hay muchas cosas por hacer que si te satura pero sí como dices es un juego muy bueno perfecto y vamos a continuar con dave el trampas locas hola a todos pues yo quisiera compartir que anduve en el pabellón de verano me parece que es el segundo o tercero de los azules y la verdad si me dejó que desear este de momento o sea más falta jugar el de vitrales de cintra pero de momento de momento este de pabellón de verano es mi menos favorito pero yo siento que es es una preparación para el cuarto el de jardines de la reina porque ya medio empieza ahí a cuadrar cosas ok ok yo creo que yo solo he jugado el vitrales de cintra del original y me gusta mucho más el original que el vitrales de cintra de hecho el primer juego que vendí en mi colección fue vitrales de cintra y dije esta madre no lo quiero conmigo pero bueno al menos ya lo jugaron y ya nadie les va a contar verdad pues os en su momento tenía la idea de juntar todos los azules no sí pero ya después dije no no vale la pena bueno este oscar quiere coleccionar y después ya se desanima con tales títulos y se va renovando a su ludoteca no dependiendo de mi estado de humor y también económico pero bueno y bueno yo por mi parte pues estuve viajando por el tiempo en muchos momentos históricos y si en el juego de timeline twist ahí en la veja que es un juego bastante sencillo no se separa mucho al original de timeline que nada más tienes que ver los momentos históricos y colocarlos antes o después de los sucesos que están en la mesa y ya dependiendo de los que te memorices puedes ganar el juego muy rápidamente entonces saludo a mi chiqui baby que le ganó bastante es que yo no sé por qué si es un videojuego me aprendo las fechas maldita sea eso es un cooperativo no cooperativo o también competitivo yo lo juego competitivo para meterle un poquito de sabor perfecto y bueno aquí terminamos con lo del cast de tablero de juego y vamos a pasar con dos grandes invitadasas que es que te quedaste pensando qué mentiras cosas positivas las mejores mentiras tienen que ser las mejores mentiras de verdad es no hay muchas porque para empezar somos regios entonces exactamente si yo iba a decir el regio montano equivocado empezando con lo peor son regios bueno son unos grandes invitados que me interrumpen es este roque y álex que no amigos cómo estamos un gustazo estar aquí en su podcast yo por mi lado vengo de la tierra del machacado los balazos y la violencia doméstica pero dentro del mundo de los juegos de mesa puedo mencionar que estuvimos jugando challenger con este axel hace un par de semanas que gran juego es muy divertido si ese sello lo jugaron en el físico físico si exactamente si entonces sí exacto que yo les dije eso mamona eso mamona si yo les dije que ese juego tenía que haber una persona pero muy muy metido en el en las cartas para pues hacerlo los sets y todo eso y entonces pues quién más que yo hay bien clavadas creo que en español lo compraste no en inglés creo que así como mencionaste tú ese día axel ese es de los pocos juegos que es más sencillo jugar la versión digital o quizás está más divertido jugar versión digital que la versión física porque en físico como tú mencionas ocupas básicamente un máster de asistencia entre comillas que es que el vato se ponga como harto del pedo y deje todo preparado para la cantidad de gente que va a estar ese día en la mesa sí pero vale la pena porque realmente ver la cara de estar pasando y estar pasando los decks para que cada quien agarre sus cartas no pero esto mucho de esa experiencia así de ver las caras de muchos editamentos muchas cartas muchas si son trescientas y tantas si pero realmente la mecánica de juego es muy sencilla y ya nada más con que una persona se concentre en acomodar todo perfectamente pues ya se llevan las partidas o no roque que ahí duramos como menos de una hora y termino si no estuvo bastante padre estuvo muy divertido la verdad es que me gustó muchísimo llegué muy lejos se creí que iba a ser yo el ganador de esa de esas rondas pero no importa cuánta trampa hice no lo pude lograr no más de dos se sacó una mexican rules diciendo que yo no le mandamos un saludo a sanat que él fue el ganador de esa contienda y perfecto y bueno pues antes de pasar al tema principal nos vamos a leer rápido los comentarios de apoyos sí pues en el capítulo anterior de juegos baratos primero nos dice sean hunter los juegos de economía no son lo mío soy muy mal administrador prefiero los juegos de azar es un buen ejemplo un juego barato o sea en cualquier oxxo en cualquier se debe después encontrar un paquete de cartas de póker y jugar 21 jugar de que cualquier cosilla de ese estilo baraja española yo creo que el peor juego de economía es deberle alzado no no eso no es un juego no sé por qué el daño pierdo eh todos sí el daño pierdo y más pida de adulto y también nos dice a quién le va estoy muy de acuerdo en las ideas de davy oscar en la que se puede tomar como mecánico categoría el juego que más me he sentido que se siente muy económico porque tiene muchas de las ideas mencionadas es preta porter tanto que al final de la pasarela tienes que pagar dinero con los gastos que tiene tu empresa y cuando despides un trabajador tienes que pagar una indemnización ojalá puedan probarlo si de hecho ese juego si he tenido muchas ganas de probarlo yo también pero si está carito si es que es de una pasarela de modas y finalmente nos dice tabletop money nosotros siempre hemos visto a los juegos económicos como una categoría donde el dinero es lo que se convierte en puntos de victoria al final por ejemplo preta porter y fernans las mecánicas principales de estos son colección de trabajadores y en ya en building saludos conejosos saludos gracias por comentar y yo la verdad me no conozco preta porter estoy viendo ahorita las imágenes la verdad se ve interesante no lo conoces ya siéntese abuelito de siéntese ya tendrás otro en la lista que si yo también he visto muy buenos comentarios de ese juego perfecto y bueno así terminamos con los comentarios y vamos a pasar con el tema principal de esta ocasión en tablero del juego y que se puedo decir de este tema porque realmente un juego de mesa pues sí y no lo es entonces dentro de la historia de los juegos de mesa por el que el top en general yo creo que el rol es como el papá o sea que siendo el abuelo en los juegos de guerra sí porque los juegos de guerra pero sería meternos mucho en la historia pero bueno en esta ocasión vamos a hablar del día en día o dungeons and dragons y qué mejor de traer a dos expertos bueno alex es el experto rock que nos acompaña no no es cierto amigo bueno sí es cierto pero no es cierto no la verdad es que sí tengo que admitir que mi tiempo como máster ha sido muy corto pero he estado muy metido en el mundo de jugar esta clase de juegos desde hace ya hubo muy buen rato yo creo que desde secundaria que empezamos con esta clase de partidas yo y mis hermanos nos acercábamos con un grupo de gente que jugaba en parque fundidora este a una conversión más este local lo conocía como factory en que cambiar muchas de las reglas pero la idea básica de tener ciertas habilidades y usar los dados para ver si salen bien o no tus habilidades era la misma y desde ahí ya pues se empezó a desarrollar pero este alejandro precisamente él es el que ya más tiempo siendo máster él es el que nos ingresó fuertemente a este yo creo que fue casualidad de muchos de nosotros en estos tiempos ya ya hay que serán ya dos tres años y llevamos jugando de manera muy consecutiva casi casi semanal casi casi semanal si es posible semanal a manos que pase algún suceso que no nos permite reunirnos de todos e inclusive ya si no nos permite algo mejor que que uno no se encuentre o que dos no se encuentren ya tenemos partidas alternativas en las cuales los otros jugadores también ya pueden estar participando sin que se rompa por ejemplo el juego de la partida principal pues que puedo platicar pues soy alejandro no nadie me hice alejando más que mi mamá cuando se enoja o mi esposa cuando se enoja que también sucede yo creo que tengo unos 20 los 20 años jugando día en día yo juego día en día desde la edición es punto cero y bien y este obviamente ha tenido varias ediciones creo que inclusive llegué a jugar un poco de la edición advance que es una de las ediciones más clásicas pero donde más estuve y me excluido es en la edición 3.5 en la cual ya empecé a ser máster de mesa estuvo muy chistoso porque cuando yo inicié como dungeon master como jugador porque primero fue un jugador vivía en un lugar retirado de la ciudad y me encontré una persona un amigo un gran amigo que se llama miguel que atendía una tienda una tienda comercial de esa tienda de las esquinas donde te venden tortillas y lo que tenemos él nos enseñó a guardia en día en la tienda literal no teníamos dado ni nada pero lo que hacía él es que sacaba diversas monedas y nos decía tira la moneda para saber si pasa o no pasa esta situación entonces lo que como nos empezó a cultivar un poco en las historias de bien y fue más que nada con pura imaginación nosotros no teníamos figuras no teníamos tablero jugábamos literal un role play en nuestras cabezas y fue como poco a poco me fui enamorando de este juego este que es un punto bien interesante el concepto del role playing porque creo que puedo mencionarlo de esta manera toda la gente que juega doños and dragons le gusta jugar juegos de mesa porque tiene las mecánicas de emprender cómo funciona la estrategia del juego aprenderle y caer bajo pues los conceptos de estrategia y de suerte para poder llevarlo a cabo pero no toda la gente que juega juegos de mesa les gusta jugar doños and dragons perdón ese es el elemento elemento como más diferente y das un gran punto porque este tipo de juegos como tú lo mencionas es un role playing es un tabletop rpg literal estamos jugando como una persona que quisiéramos ser al amor quisiéramos ser el caballero güero de armadura plateada o quisiéramos ser un vampiro que está matando a todas las personas en la ciudad o una hermosa princesa o una hermosa no lo sabemos el mundo es muy extenso los tabletop rpg también son iguales de extensos y este último digamos estos últimos años han explotado literal han crecido exponencialmente para crear diferentes role play en diferentes mundos con diferentes así es pero yo para empezar un poquito pues a los que no conocen no conocemos tanto como definiría su juego de rol yo como le digo a la gente que no conoces han visto stinger tics bueno lo que juegan a lo que fueron de sobrevivir sobre los aliens como que muestran que tiene sus miniaturas y su tablero y todo para mí el rp eso puede ser el rpg pero también puede ser sin tablero nada más con tu hoja de con tu hoja de vida con tu hoja de personaje personaje sí entonces qué tipo de rpg ser o sea por ejemplo este que nos muestran en el stringer tics contra el juego de rol más ortodoxo en el cual usa su imaginación y una hoja de cada personaje o sea como lo describen ustedes o lo diferencian o sea está excelente porque así lo junto como lo que lo mencionas así empezó es un juego que no tenía figuras al principio en 1970 por el señor gary guy 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 fue el que empezó a crear este juego con lápiz con papel y unos dados unos dados de inclusive eran dados convencionales no eran los dados de rol modernos porque ya meternos de nadados ya es otro tema este que también aquí pero base a eso fueron las primeras interacciones solamente con papel y lápiz después poco y con una selección muy pequeña de opciones con que jugar en aquel entonces creo que solamente existía el luchador caballero el mago y el elfo el elfo era una era una clase que podía seleccionar sí era súper limitado poco a poco obviamente fue mejorando las estrategias de los personajes empezaron a incluir ya pequeñas figuras se empezaron a tomar también tamaños de tablero lo cual esto inspiró a muchos otros juegos a juegos mucho más grandes mucho más pesados que se juegan hoy en día que por ejemplo puede ser el warhammer 40.000 fíjate que te iba a preguntar porque yo desconozco a warhammer pero yo sé que tú le mueres machín cuál fue primero güey warhammer tiene un verbo de años no warhammer está muy padre y bien no no es otro tema pero warhammer empezó como una parodia muchas cosas ya warhammer no era algo como lo que es ahorita no muy badass aunque se ven estas criaturas demoníacas contra marines no empezó siendo parodias de las películas de monty python con referencias de star wars como referencias de muchas otras películas inspiradas en el espacio de un sobre todo y al final poco a poco ya con los historiadores con las personas que escriben los libros y empiezo a tomar forma esta historia hasta lo que es hoy en día es un resumen súper rápido por ejemplo ustedes que juegan ahorita actualmente como lo juegan lo juegan con usando miniaturas si uno quiere empezar a jugar doños and dragons todavía se puede ir hasta la versión más básica que solamente con tu hoja y con un verbo imaginación pero honestamente con eso y los libros de reglas que te explican cómo funcionan cada una de las habilidades y eso es como una gran guía para el máster pero honestamente honestamente siempre y cuando la persona que está dirigiendo la campaña tenga como él bien firme cómo es que quiere llevar su mundo y sus reglas el juego todo puede funcionar a la perfección aunque no tengas ese libro y los libros que son de historias también no es necesario que lo guíes puedes hacerlo en tu propio mundo puedes crear un mundo diferente lo que voy a mencionar lo que perfectamente es son guías es una guía para que puedas crear algo no es una regla en específico obviamente tiene reglas donde son dragones en las cuales tú puedes seguir al pie de la letra y ser el el máster sangrón y decir no tírame para que puedas tirar percepción a ver si hay una trampa no depende mucho de tres cosas muy importantes para yo creo que para ser jugador se necesitan tres cosas uno es muchas ganas de jugar y de meterte en tu papel dos necesitas mucha imaginación muchas ganas también de crear de inspirarte y la última es divertirte nada más si quieres y tienes ahí personas que conoces o inclusive que no conoces y también si quieres divertir igual que tú es un gran pasapete pero es que realmente el jugador yo quería mencionar eso acerca de lo del libro porque aunque no lo hayan mencionado realmente necesitan así necesitan que alguien se ponga la playera del toño un máster así del dm porque es porque si no porque si no tienes eso yo he tenido una sí una mala experiencia con di andy que no fue con ustedes que no fue con ustedes no fue con otros amigos que realmente así de así nos vamos a entrar y luego pasó dos horas y yo de aquí que esto pero si yo me aburrí dije no es que realmente puede que necesitamos una persona que nos guiara o sea ustedes dicen que se ven cada semana casi cada semana para jugar pero entonces ustedes si fueran usando miniaturas o sólo usan su hoja de personaje y la historia que les va a crear al principio al principio sólo usábamos la hoja y nada más pero a lo largo que hemos llevado pues ya todo este tiempo llevamos con esta religiosa forma de jugar cada semana llevamos ya como tres años entonces empezamos a agregar más cosas empezamos a agregar tableros para poder mover todo hemos impreso mapas hemos impreso pues diferente material hemos usado pequeños modelitos a veces cualquier cosa que ayude a los jugadores a inmersirse más dentro de la experiencia y eso es como el otro lado de la moneda no porque como mencionaba álex esos son los requerimientos que ocupa un jugador pero también están los requerimientos del otro lado que es lo que ocupa el máster porque es muy importante que diferencia otros juegos de mesa acá hay dos papeles claves no los que vienen aquí a jugar y los que vienen a poner la historia el que viene por lo que no sólo es una persona esa persona tiene que tener en cuenta uno que tiene que saber cómo con una guía clara sobre un principio o un final para la aventura de la gente que va a estar en la mesa y dos y lo más importante yo creo saber que su misión principal es hacer que esa gente se divierta hacer que la experiencia sea divertida y llevadera entonces experiencias como quizás como la que comentaste tú axel que tuviste o de don john masters como el que menciona este alejandro de que muy pegados a las reglas les importa más que la gente esté él siguiendo paso por paso lo que dice cada letra del libro aquí dice que les interese que estén de que divirtiéndose y metiéndose en el papel y haciendo cosas interesantes para su personaje no sé si siento que es muy importante por ese lado que el máster tenga bien en cuenta que su misión es que todos se la pasen bien adaptable no y bueno yo que yo quisiera agregar simplemente para o sea sobre todo como didácticamente o como para enseñarle a los que no conocen más o menos bien y bueno el rol de juego de rol es que el game master pues viene siendo el creador de la historia el narrador no sea no sólo el narrador sino que viene siendo el dios de la historia en que estás interactuando porque porque es el que te presenta los retos es el que te presenta las situaciones es el que te está presentando el mundo cuando tú cumples algo lo que sigue no entonces es el literal es el dios o el narrador o el escritor de cada aventura y los jugadores juegan a través de alrededor de lo que el game master está produciendo con su imaginación o con lo que ya porque alguien máster yo conozco bien máster que se preparan o sea hacia sus historias y se preparan dos días antes de la fecha en la que se van a reunir o sea para que quede le quede bueno no le quede con saborcito el juego y para que los jugadores no se vayan para allá o gente como alejandro que tiene planeada su partida desde hace como un año y medio y la tiene toda escrita y todo de que justamente que es lo que va a ser gente como yo que la prepara una hora y media antes no tanto así porque algo importante igual como mencionando un poco de cómo pueden ser buenos tips para hacer un mundo y un master puedes o no o sea todos como les digo son simplemente apoyos tienes que conocer tu mundo puedes ir preparando un mundo que salga de tu propia imaginación puedes basarte en mundos que ya están escritos en el libro de estudios son dragos hay muchas maneras de inspirarse pero por ejemplo en mi caso deseo y ya y ya justo lo hemos visto en el transcurso de las de las historias de los roles que hemos tenido es mucho más divertido tener un mundo en el cual vaya creciendo con los personajes que los personajes recuerden pasó algo porque ellos lo hicieron o que mataron a tal persona y era importante para otra persona que haya esa conexión esa conexión con partidas anteriores que el personaje el jugador se emociona porque siente como él realmente interactuó en tu mundo en su mundo así es si no solamente es el hecho de que estén una historia en la que tienen que ir a matar un vampiro se acabó es clara se tiene ahí como establecido pero cuando involucras que ese vampiro secuestró la hermana del gato principal de la party o que trabajó con ciertos villanos que son de que enemigos mortales del clan de otro miembro de la party es como que hacer que los jugadores se sientan más dentro de la historia y que no solamente estás contando algo que listo en un libro sino que ellos están viviendo tal cual el crecimiento de sus personajes durante cada jugada y es que el vampiro era la reencarnación de la del padre de de uno de ellos pero pero yo odio en esta onda de ser el don master que tanto implica atrás a tal cual ahora sí que ya como que te venden libros con las historias ya llega un momento en que ustedes tal cual se las inventan pero tienen que como que seguir ciertas reglas para digamos para llevar el juego era lo que puedo mencionar algo rápidamente lo que estaba mencionando este álex que trabaja de un mestre pues más que nada viene de saberse es un inundo y saberse las reglas y que todo tenga cuestión no porque si no es como un mal libro o como una mano no es que por ejemplo hay malas historias en las cuales el mismo narrador el mismo autor se va contra sus propias reglas que puso es como que empieza a dejar de tener cohesión del mundo entonces este esto es lo que yo quería mencionar es que juegos de real pues puede ser de cualquier cosa no incluso puede ser no sé de avatar puede ser de de jugar puede ser lo que tú quieras siempre y cuando alguien más te tenga bien claro las cosas en las que se mueve su mundo y esto no entonces que estos libros que luego venden pues son para introductorios o son como guías como bien dijo este álex porque te van dando ideas de los monstruos o sea incluso hay libros de monstruos hay libros de monstruos en cual te dicen ah pues el este hace esto este monstruo este hace esto y tiene estos poderes y tiene este vida y todo no o sea son guías para que el game master se vaya haciendo con más conocimiento y pueda ser una mejor historia yo por ejemplo la primera vez que yo intenté jugar juegos de rol y yo yo bien 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 vergas dije ah pero yo quiero ser el game master y me dijeron no es que necesitas saber y me dijeron es que necesitas saber mucho para poder ser un master y no significa que tengas que ser un doctor en un D&D no sino que tienes que saber mucho al menos de lo que pretendes contar no sé si nos puedas contar de eso sí sí bueno igual voy a hacer un poquito más para también mencionar lo que estaba diciendo Dave existen varias maneras de plantear una historia como tal cual me estaban platicando existen muchísimos libros y les estoy hablando que son muchas historias diferentes que están conectadas inclusive algunas entre sí escritos por grandes autores que nos puedan ayudar para nosotros poner sus historias en nuestras mesas o irnos por el camino que normalmente la mayoría voy a decirlo a lo mejor la mayoría de los niños máster seguimos que es seguir con nuestra propia historia con nuestra propia imaginación pero obviamente siguiendo estas reglas nuestras reglas que vienen de el manual del jugador el manual de game master y el manual de modus que son los tres libros básicos y hablamos de libros otra cosa es que tienes que saber la funcionalidad de los dados sabes que tienes que tener siete dados normalmente jugamos con siete dados diferentes el dado de cuatro caras el dado de seis el dado de de ocho dado de doce y el dado de cien que son dos dados de diez entonces esas son las mecánicas que o las herramientas que uno tiene como dungeon master para tener esa partida después de por ejemplo saber la funcionalidad y todo eso recordemos algo muy importante como dungeon master yo tengo mucho poder en la mesa por lo mismo yo no puedo abusar de yo tengo que ser una persona justa si algo pasa en la jugada si veo a mis personajes y veo mis jugadores haciendo algo importante debo de inspirarlos a que sigan haciéndolo esto si hacen algo que posiblemente no esté en su papel recordarles que ellos son son un paladín bueno recordarles que ellos tienen cierto aliviamiento pero sobre todo eres un consejero no eres alguien que impone reglas también algo muy importante es que en el momento en el que tú empiezas a consultar las reglas de los libros de no esperarme esperarme no sé no sé qué qué es eso déjame reviso la página 43 eso arruina la experiencia arruina la inmersión de las personas jugando entonces no te lo sabes no hay bronca no lo pongas síguele o también algo que aplican mucho porque fíjate somos humanos por más que parezca que no es así que si algo pasa en la mesa y no sabes cómo en base a las reglas se debe resolver siempre puedes comentar y la gente va a entender que saben que esa situación no estoy seguro cómo se maneja pero ahorita vamos a improvisar de que qué tal si me lanzas un dado de 20 y si pasas arriba de 10 este vamos a hacer que si pasa o no pasa no y luego ya te dedicas a estudiarlo para la siguiente pero la gente dentro de la mesa entiende no de que ah bueno está bien ahorita no me estás diciendo que no sólo vamos a poner una clase de reto para que se lleve a cabo exactamente yo me imagino mucho que esto que dices que tiene que ser justo es porque si lo vuelves muy difícil pues se vuelve a aburrir a la partida no o muy frustrante y igual al revés si lo ponen muy sencillo las personas también se van a aburrir de que no hombre a poco lo ya no maté no batallé nada o sea las personas les gusta batallar les gusta los retos les gusta sentir que ese tesoro se lo ganaron ellos por el sudor de su personaje ficticio o la batalla de que le logré matar en el último momento no exactamente es ese encuentro ese encuentro de espacios de choque esa sensación de tirar el dado y yo le gané por uno solamente por un punto hace sentir realmente una manera muy muy bonita de involucrarse oye Alex has usado o pensado en usar chat gpt para crearte una historia o la redacción dígate que la mayor parte del tiempo no usaba chat gtp la herramienta chat por el hecho de que cuando yo empecé a hacer dungeon master pues no existía ninguna herramienta parecida todo era puro word puro word puro word o sabes que era puro campo el abuelito no te ponías a escribir y te ponías a hacer los cambios en libretas y ahorita la herramienta de chat pete ha sido una buena herramienta haz que nada sobre todo para añadirle sazón a ciertas cosas rojelio no me dejará mentir ayer hizo algo excelente con la herramienta igual cuéntalo dentro de nuestra campaña hay un bardo no una persona que se dedica mucho a leer historias a crear canciones etcétera etcétera entonces no tal cual creamos la historia en base a chat gpt pero con chat gpt me apoyé muchísimo para crear poemas e historias en base a lo que yo ya había creado de la historia del mundo para que esta persona los pueda tener y leerlos y con eso conocer un poquito más sobre lo que está pasando actualmente la campaña entonces si es una herramienta muy útil pero no estoy seguro si sea algo que puedes usar al 100% para crear todo tu mundo un condimento no nada más un condimento para revisar redacción para revisar porque también muchas veces todo depende de es la herramienta de las herramientas más importantes de un dungeon master yo creo que es de improvisación tienes que estar al tiro de lo que hagan tus personajes ayer nos ayer me pasó eso güey ayer así sin hacer larga la historia a lo largo de toda la aventura que llevan como dos años jugando han recolectado ciertas reliquias y se supone que como juntaban todas iba convocada una bruja que podía contestar cualquier pregunta que ellos hicieran tanto dónde está el último tesoro que estamos buscando o cuál es la identidad del villano final la habla que ellos hicieran y uno de los miembros de la party sanat que ahorita mencionaron su pregunta fue qué puedo hacer yo por ti a la bruja que estaba encerrada en estas esferas y fue como que puta verga güey no esperaba eso no esperaba que nadie usara la carta de la empatía y fue como que bueno a improvisar güey qué va a hacer güey y ha terminado dándole como un objeto muy preciado que les va a ayudar mucho en la en campañas siguientes pero si es como que tienes que estar un poquito al tiro y que cualquier cosa que hagan ellos tienes que tener una respuesta no y totalmente de acuerdo sonar de que qué es esto y tú le dijiste en este momento es un objeto muy valioso pero en la siguiente partida ya te doy un poquito más información respecto a él no tienes que improvisar todo de golpe ya es un corazón que revive personas no no tiene que ser este algo súper drástico y no te lo tienes que sacar de la manga luego luego si tus jugadores son igual de pacientes que tú y comprensivos obviamente todo va a ser mucho más sencillo al explicarlo después oye ese es un buen punto alejandro el hecho de las actitudes de los personas de los jugadores es muy muy importante porque el tema da para largo la verdad creo que algo que es muy muy importante de mencionar es que los jugadores tienen que estar bien en cuenta de una cosa a la hora de entrar a la mesa y es que es un juego de equipo o sea no es un juego de solo una persona nadie gana sobre cualquier otra persona es en el que todos tienen como que estar estar en una buena sincronía y eso incluye al doña master no no y todavía o sea centrarlo más de oye esto es un juego de aquí para allá yo ya no soy el guerrero yo ya soy tu cuate que tiene hipertensión o sea yo ya soy una persona completamente humana o sea yo no fui el que te aventó de la torre sanar este yo no fui el que te dejó morir al lado de su de su madre diabólica yo soy otra persona no entonces también es muy importante tener esas líneas no tener esos detalles y es sin dudas más el juego de rol más importante es doña el saludo albano social yo creo que no hay no queda ninguna duda pero ustedes han jugado alguno otro por ejemplo han jugado para finder igual voy a contesto primero lo que en toda mi existencia rolando este tipo de juegos de rolero pues he jugado papá y papá y de masquerade lo jugué cuando estaba más chavo y era emo y quería matar a todos era un gran juego si fue un buen juego para ser edgy y se valía no y te felicitaban por eso es muy muy cercano con este juego también jugué werewolves en ese tiempo hunter que es básicamente esa esa triada no de juegos también jugué star wars hay un juego de rol de star wars está muy padre y algún día tenemos la oportunidad lo jugamos en la mesa pad finder obviamente la roca de pad finder son similares a dreams and dragons más no iguales entonces estuve la oportunidad de jugar pad finder ahí ya no me acuerdo de más pero hay varios en la lista no pero tú roque cuéntame yo por mi lado factory fue con el que empecé que les comento que es este juego muy local fue creado aquí en monterrey y hace años que se murió era solamente como una agrupación de gente que en las convenciones de cómics lo presentaban y jugaban y estaba bastante divertido era básicamente hoy en sandragons for babies no está de que es súper simplificado y fue de que por mader darle ándele básicamente justo eso con hombres gato pero no son como los tabaxi del mundo de todos en dragón sino como son como más del mundo de anime que chicas bonitas con orejitas el jugador de avatar que ahorita mencionaban está está padre me gusta o vampire igual que este alejandro hemos estado jugando de hecho con nuestro amigo julio naya que este axel conoce quinta era que es una conversión modificada de doyos and dragons hecha por fans para poder jugarse en el futuro no y ponen sistemas de cómo funcionan batallas de naves espaciales cómo funcionan pues conceptos como armas láser armas pues balísticas cosas así está bastante padre también hay uno muy cool llamado nebula más que un juego es un sistema y aquí en monterrey una señorita llamada haya pérez puso una partida inspirada en el lord de nuevo león de monterrey con ese sistema que se llamaba está basada en una página de internet muy famosa llamada neoleón que hace entre que todo el lord de leyendas clásicas de aquí de monterrey pero como si exactamente este dobley runner puso una partida de eso alguna vez y estuvo muy muy buena si tienen varias experiencias con otros juegos de rol yo por ejemplo yo en mi caso no he entrado a los juegos de rol porque yo siento que es un gran compromiso que me refiero con un gran compromiso pues como esto que ustedes mencionan no que se ven cada semana para seguir la misma historia y seguir jugando y así entonces yo por las características pues de mi trabajo mi personalidad y todo eso no puedo o sea yo yo pienso para qué voy a meter en algo que no voy a poder continuar no existe la externa solución perfecta para eso mi oscar es lo que llaman los one shots que es una partida sintetizada que solamente dura un día en un rango de cuatro horas empieza y termina y durarme a vos puede estar un poquito más sintetizada puede durar a lo mejor súper rápida puede ser como dos horas pero el máster se lo tiene que saber todo así de p a p a y resumir no hay resumir la historia de cómo llegué de a ave es básicamente por la historia de ave a lo mejor en medio hay un segundo pero es una historia rápida no tu armas un personaje este personaje está involucrado en un mundo tiene un objetivo lo cumple y se acaba el one shot una vez se puso un one shot que estaba inspirado en scooby-doo estaba basada la campaña en scooby-doo y la tirada era que estaba en una casa embrujada y se iban a quedar con la casa embrujada por el testamento este si logran pasar toda la noche en ella no y básicamente esa era la partida o sea hay formas de llevarlos a cuestiones pequeñas entonces si tú quieres en un momento explorar el mundo de insandramos o algún otro juego de ese estilo existen los conceptos de one shots para intentarlo que alguna vez en monterrey nos comprometemos a ponerte un one shot bien bueno y si algún día también es que existen diferentes maneras de jugar día a día ya conocemos la normal la que es la de ente y vuelta pues en persona no pero también existen medios digitales por los cuales se puede jugar también existen herramientas por las cuales podemos poner un tablero virtual por ejemplo muy bueno podemos jugar también mediante disco platicando lanzando dados si existen maneras para poderlo jugar de manera digital sobre todo se explayaron estas formas o estas fórmulas cuando vino cobit no vino cobit mucha gente ya no podía juntarse una gran herramienta fue roll 20 y roll 20 y disco para poder estar hoy seguir con este robleo yo actualmente tengo una partida con gente del df que jugamos una vez cada 15 días en domingo y es a través de discos discord y roll 20 está bastante cool está basada es el mismo concepto de dragons pero basada como en un mundo western que la gente tiene que revolver en sí cosas así y la otra razón por la que yo hoy en todo el rol es por todo el tema de rolear no o sea como me entusiasmarse sea como que no no me nace todavía me da un poquito de creche y las interacciones se hacen simplemente perdiendo la pena o sea estás en un grupo de amigos estás con personas que a lo mejor conoces a lo mejor no pero tú expláyate como tú quieras o sea al final puedes conocerlos y ante hablar una gran amistad o simplemente puedes ser un güey que lo viste una vez y no lo vas a volver a ver nunca si al inicio es complicado eso de hablando de mi primera experiencia porque yo realmente no sabía pero como dicen es una zona segura estás con tus amigos entonces realmente pues haces una tontería pues se va a quedar en el grupo no no va a ser de que mañana el trabajo y mira y él fue el que tiró eso y perdimos tú cuando jugaste con nosotros axel porque axel tuvo un personaje en la mesa de este alejandro y tuvo un personaje en la mesa que yo pongo como lo sentiste tú que era tu primera bueno bueno pues ya ahora pasándonos un poquito a lo de las experiencias de pequeño me llamaba mucho esto de la imaginación porque yo he sido una persona muy creativa no declarar historias y cuando vi el episodio de recreo no sé si ustedes vieron esta serie animada de disney que hay que hay un capítulo especial de doños and dragons bueno no de donios sino de rol ahí fue de que a nomás yo quiero pero como yo no tenía una relación con alguien que fuera de m o también un grupo de amigos porque mis amigos pues en ese momento pues sólo jugaban fútbol entonces pues era así de que oye y si nos reunimos a inventar historias y querernos guerreros es como que no verdad entonces de esta anécdota que les comenté antes nos aventamos y la persona no sabía nada de ser de m y fue horrible dije no 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 gracias entonces pues ya me mudé aquí a nuevo león y con este roque alex y otro grupo de amigos puede que no pues vamos a empezar a hacer una mesa yo me interesa entonces si oscar tú tienes razón pues al inicio es de que va todos vamos a crear nuestros personajes y cada quien tiene dolor que aquí como un consejo no hagan un lor muy muy complejo porque a la mera ahora todos vamos a empezar de niveles bajos no y que no es que yo fui el campeón de la arena y luego llegas y pero puedo pero puedo hacer que mi personaje sea una elja bien lo puede hacer en el juego y en la vida real efectivamente entonces y fíjate que no es necesario tampoco si quieres jugar aquí está la experiencia y aún así pero no se te da porque no has experimentado todavía mucho de este mundo el crear un personaje así como ya bien establecido cuál es su historia y lo que sea siempre puedes explicar la de el personaje es yo pero con una espada y jugarlo como tú lo jugarías en la situación y es completamente válido es el caballero llamado oscarius y que él llegue y haga exactamente lo que tú harías en la situación o una elfa oscarina o una elfa sí entonces pues ya les terminó de contar yo nada más entonces yo fui con un paladín así para curar y horas me dejaba llevar pero si realmente como que intentaba meterme pero ahora de es que no no sé y pues ya no es veía que espero que se actuaba yo de bueno yo de pues bueno pues voy a intentar y ya conforme pasaron de algunos sucesos de la historia como que de poco en poco y igual es con los amigos que y si estás hablando de la historia pero hay momentos en que te sales y es de a chinga pero cómo haces esto a no ya explicas ok bueno vamos a regresarnos y se vuelve bastante entretenido no yo creo que la verdad la evolución de aks cuando que tuvo en la mesa o sea con apsalon que por cierto cuando aks dejó este la partida apsalon se volvió malvado yo creí que me ibas a matar pero al final regresamos porque todos sus compañeros lo que si lo querían mucho y lo hicieron bueno de nuevo y a la tripulación otra vez un npc cualquiera un npc pero con cariño es el que es el que lo limpia en los lunes pero hablando de la evolución como persona de aks cuando ya interactuó en el rol de rocke sentí mucho a la diferencia de actuar como personaje no aks ya que ya en el rol en el rol de rocke actúo como bárbaro llamado hacha porque será no lo sabe no hace igual de chillón en el rol que en el juego en la vida en el primero sí en el segundo sentí como que las reglas ya estaba más empapado de las reglas ya está más como interactuó si no sé esto sabes que he chingado lo voy a hacer no importa si sí o si no entonces sentimos mucho también que hacha no no era un personaje como puedo mencionarlo no era un personaje como creado al al si nada más el trasfondo de hacha era aks pero pero explayado como si aks fuera un bárbaro nada más entonces realmente se sentía se sentía esa vibra y también se sentía esa singularidad que tenía extra interactuar con el personaje de los consejos que yo les puedo decir a las personas que se quieren meter a esto es que si el primer personaje que yo creé fue muy yo así una persona tranquila reservada intentando hacer el bien por todos y luego ya en la aventura de este rocke que realmente iba a ser unos como tres partidas no porque como en la campaña principal ya llevamos dos años sí exactamente ya casi acabamos ya casi casi estamos el no en serio estamos en el dueño final literal ya vamos a acabar ok ok bueno me invitan ahí para saber el final pero si en la primera campaña que cuando alguien faltaba y era bueno pues vamos a pasarnos a la campaña de este rocke pues para avanzar un poquito dije voy a hacer a alguien que yo no sería normalmente en la vida real pues un bárbaro alguien loco agresivo y qué pasó pues me divertí mucho actuando a alguien que no era yo ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Te desestresaba el buen lado? Sí exactamente Lanzaba los dados como un bárbaro este hijo de la chica de todo y ahora estrellados de la mesa Yo todavía no encuentro mi dado de 4 No sé Estaba en la pared de la fuerza que lo aventó Sí que sí estaba chida Las batallas que realmente ya en los momentos de plática pues ahí me perdí un poquito En las batallas yo destripé un tercero a tops bien chido Fíjate que Se disfrazan y actúan y todo es esto que le llaman LARPERS Ah sí Sí conozco el concepto y nunca lo he llevado a cabo nunca nos hemos disfrazado No, es como que disfrazarse es muy caro O sea, tenemos amigos que son cosplayers y sabemos que disfrazarse de su personaje favorito es muy caro Y yo para sentarme en una mesa y aparte de tener toda la historia con un chorro de calor No creo que sea buena idea Sí, porque estamos unos frescos 38 grados aquí Pero padre, el máster es que nada más te pones como una túnica y dices Oh, y soy el máster Lo malo en mi caso con mi personaje que se llama Fandango es que le falta un ojo Entonces no soy seguro si debería ser de que la opresión quirúrgica No, mira, yo traigo un lápiz y poca paciencia No, pues que Axel le ha ensundado, güey, ya con eso Sí, sí, no hemos tenido mucha experiencia con eso, pero sí conocemos el concepto Muy bien, oigan, y pues digo, yo también de mi parte sí he tenido la curiosidad de jugar algún juego de rol Pero digo En dado caso, pues sí, le entraría nada más a un one shot, ¿no? Pero otra cosa que también he escuchado y tengo curiosidad, a ver si ustedes saben De estos librojuegos, creo que le llaman, pues creo que es similar, pero ahora sí que a lo mejor como de una persona Y pues tú solito estás ahí con tu libro, ¿no? He escuchado el contexto de este tipo de consecuencias, ¿no? Que son libros de consecuencias de... Vas por un bosque, lo que pasa es que si a la izquierda vas a la derecha Y de que hacia la derecha Ah, bueno, cuando vas a la derecha vas a la página 23 Y vas a la página y de que ahora te encuentras un conejo Lo matas, te lo comes o bla Ve a la página que elegiste Ese es el tipo de libros que he conocido Pero yo los conocía más... Uy, me van a decir bien viejo Yo jugaba en la computadora en MC2 Cuando escribías en el MC2 Que estás en un bosque El lenguaje ensamblador Sí, prácticamente Me voy a escribir a Lev Escribías Pick Escribías Throw Escribías Attack Yo los conocí de esa manera Y después ya conocí los libros De hecho, los conocí en una feria de libros Y me gustaría mucho A ver si tengo la posibilidad de conseguir alguno Hay una aplicación de los... Bueno, de los que creo que son más famosos en su tiempo Que se llama Fighting Fantasy Entonces tú puedes usar la aplicación en iOS o en Android Y están los libros Todos los libros de Fighting Fantasy Y sí, es como tú dices O sea, de esta página De esta página Y luego cuando tienes que pelear Pues es con dados Pero dados de seis caras nada más Y es un check nada más O sea, si tienes... Creo que dependiendo del check El número del check, no recuerdo ahorita Ya lo matas Y cuánto te quita Cuánto de vida tienes y así Sí, sí, sí Así Pero esto se hizo en libro, ¿no? Y se hizo para que una sola persona Tuviera que hacerlo Y siguiendo el libro, ¿no? Si juegas hardcore Quemas el libro, ¿no? Ya perdí Ya voy a volver a dejarlo tomar Nunca he experimentado esa clase de libros Pero estoy interesado Voy a checar esa aplicación que dijiste Sí, es Fighting Fantasy Son libros que existen desde 1982 Pero ya están en la aplicación Incluso no necesitas los dados Porque la misma aplicación Tú tiras los dados Y dice que te salió, ¿no? A mí me pareció muy curioso Simplemente como experimento Porque dije ¡Ay! Es parte de la historia del dañones Está muy bonito Y las ilustraciones están muy bonitas Están muy bonitas Sí, yo quería preguntarles Acerca de ingresar a un jugador En cualquier momento O sea, ustedes tienen su historia Tienen ya avanzado su historia En cualquier momento ¿Se puede ingresar a un jugador nuevo Para que entre la historia? Claro que sí Y lo hemos hecho Y si ustedes ya tienen cierto nivel Por ejemplo, de experiencia O poder, ciertos hechizos Dependiendo por toda la historia Que ya has corrido ¿Cómo le haces para equilibrar Al nuevo que llega? Normalmente Igual, Roque Voy a contar la historia de Julio Igual ahorita Contamos la historia de Yayo Porque también es muy divertido Pero de tu lado Julio entró a nuestra historia Que se llama Salmarch Más o menos Cuando ya teníamos unos 6 meses Yo creo que de verdad De haberla empezado Y no había una historia Tal cual como Backgrounds Él siempre me dio ¿Cómo se dice? La iniciativa La puerta abierta Para yo tomar ¿Cómo podía incluirlo? Entonces Lo padre de D&D Es que podemos Levelearlos A los niveles de los muchachos Normalmente Tenemos una escala de D&D Para subir desde nivel 1 Hasta nivel 20 Siendo 20 como legendario Pasando de 10 Ya está super mamón Pero 20 ya es así De que nadie te va a hacer nada Entonces Cuando incluimos a Julio Lo incluimos Que él se encontraba Como en otra dimensión En una habitación libre Cosa que estaba muy padre Porque en ese momento Los chicos se encontraban También en otra dimensión Entonces simplemente Lo pudimos brincar a esa Entonces él pudo entrar A esta parte De nuestro grupo Y justo Muy interesante Porque cuando ellos Volvieron a la realidad Se dieron cuenta De que el personaje Sí, no, no Y que también Pertenecía a esta realidad Y no solo eso Sino que el personaje De Julio Era el hermano Del más malvado Que ellos estaban persiguiendo Y no lo sabían Entonces Podías meter Ese plot twist De una manera Hace sutil Y a la vez Los chicos Iban a sorprender muchísimo Entonces Ya después que fueron Progresando en la historia Y pasaron más sucesos Y la respuesta corta Si se puede Lo único que ocupas Es un chingo de imaginación Sí, precisamente Pero tiene que tener sentido Exacto Tiene que tener sentido Con el mundo que estás creando En mi caso Tuve la experiencia También con Julio En el que En la partida que yo pongo Que le llamamos minas Porque están buscando una mina Donde hay muchos objetos mágicos Hay como una clase de No sé Un gremio De guerreros Que buscan proteger el bien Que se llaman Los Caballeros Dimitril Entonces Para no ser la La cosa complicada Básicamente pusimos Un poquito de background De que O sea, es que tú Julio Dime todo lo que quieres De tu personaje Pero Dentro del contexto De por qué se integra la historia Es que los Caballeros Dimitril Te contrataron Para apoyar a esta misión Y ya como están viendo la misión Pues se terminaron Quedando como party juntos Esa es una experiencia Que estuvo bastante Bastante orgánica Luego está el otro lado De la jugada Que fue con Yayo Que es otro amigo nuestro Que está ahí Yayo estaba de vacaciones Y a nuestros ojos Él solía ir dos semanas Entonces era como que Ah, ¿cómo podemos ingresar Un personaje Que solo va a estar aquí Dos días? Y se puede Y lo hicimos Lo encontraba en un calabozo Como un prisionero Y lo integramos a la party Y como Yayo Al igual que muchos otros No tenía experiencia previa Con Dungeons & Dragons Le ayudamos Creando un personaje Un poquito sencillo de utilizar Para que lo usara Pues le gustó tanto La experiencia Que se terminó quedando Y ya viene con nosotros Cada semana A jugar aquí en la mesa Es regular Es regular Y chispas A eso Ahí es donde ya Empiezas a tener que poner Un poquito más de imaginación Porque vergas ¿Cómo hago que este vato Que no creó Ni su personaje Ni su contexto Y era un personaje Que solo iba a estar ahí Dos, tres semanas ¿Cómo hago para que se interese en él? ¿No? O sea, ¿cómo hago para que Realmente le llame la atención Jugar con él? ¡O lo mato! Cada uno Cada uno de los personajes De nuestros amigos Que han estado en la mesa De alguna u otra manera Se han sentido inspirados No solo a ser el jugador A algunos les gusta Poner a lo mejor partidas En ediciones especiales Como partidas de Navidad Otros les gusta Poner partidas en el espacio Como al buen Julio Y Yayo Está poniendo también Su propio juego Él está creando Un juego de mesa El cual No he tenido oportunidad De jugarlo Espero pronto Y el buen Fefito Estamos esperando todavía Esa partida Esa partida Mexicana Que aún no las deben Que aún no las deben La de la independencia Bueno, nos mencionaron Cómo meter el personaje Ahora, ¿cómo matas A un personaje? Este, imaginemos Que el Mildito Sale del país Porque le ofrecieron Un trabajo genial En Europa Y ya no va a poder Jugar con ustedes Nunca más Esa historia Y empezó Desde con ustedes Hace seis meses Como Bueno, lo padre Y es que Tú como máster Así como manejas Miles de NPCs Puedes también manejaros A ellos Puedes de que Seguirlos haciendo Una parte importante De la historia Sin que estén involucrados 100% Por ejemplo En el caso de Axel Su bárbaro Se llamaba Hacha Él era un clan De bárbaros Que lo habían exiliado Y dentro de la historia Antes de que él Ya no podía Seguir asistiendo Había contrao Un clan de orcos Y se había vuelto Líder de ellos Básicamente Entonces Dentro de la historia Lo que ha pasado Con este güey Es que ha unificado A los bárbaros Y a los orcos En una sola gran nación Y sigue siendo Una parte importante Y ahora que viene La saga final Ellos van a venir A ayudar A enfrentarse Al villano final Entonces Puedes seguirlo Siendo una parte importante Y cuando los jugadores Que todavía tienes en la mesa Ven a esta persona Con la que he jugado Mucho tiempo Acercarse Y ser una parte importante Para ayudarlos A cumplir la misión Es muy emocionante Para ellos Muy bonito también Es una gran experiencia Eso Alejandro Que los es malo Así de nada Me gustaría preguntar Eso que si El Game Master También cuando usa Un personaje Hace los mismos checks Con los dados Casi siempre Casi siempre Muchas veces Nosotros tenemos El privilegio Yo creo que muchas veces Hemos salvado A nuestros personajes A nuestros héroes De un 20 loco Que le salga Al malvado Y le di Salió Si pasó No, no, no pasó Pégale Tú pégale ¿Por qué? Porque no queremos Que pierda Esta ilusión Pero al mismo tiempo También queremos Demostrarle Que la persona O el enemigo Es fuerte Entonces También están Los dos lados De la moneda Es por eso Que el libro De monstruos Es muy importante Porque vienen Todos los stats Y habilidades De cada uno De ellos Y los tiras Como si fuera Un personaje Básicamente Pues una vez Este roque Casi muere Con su personaje Y sobrevivió Si Estuvo bien tremenda Esa vez Yo realmente Creí que se iba a morir Y había hecho Un personaje extra Y todo el pedo Si, eso si Y de hecho Roque se murió También Murió dentro De la historia Y lo salvaron De hecho Siento que Salmarch Que es el rol Que me encuentro Ahorita Poniendo en los chicos Ha sido también Muy emotivo Les ha dolido Perder NPCs Han hecho lazos Han hecho Si se han encariñado Con estos personajes Que están creados En este mundo Y les duele perderlos Cuando se van Realmente lo sienten Y es algo muy padre Porque te das cuenta De que tan envuelto Esta persona En tu mundo Es muy gratificante También De verdad Sin duda Oigan Y se juegan puntos de vida O se están Decimando de morir Si alguien muere Que es usted O ahorita también Creo que hace un rato Estuvieron hablando De broma Que sin querer Te tiré Por el peñasco O algo así Que sucede En estos casos ¿Por qué tuviste Que tirase el peñasco A alguien? O sea ¿Cómo sobrevive O cómo funciona Esto en la historia? Como que si todos los RPGs Supongo que sean Juegos, videojuegos clásicos Como no sé Fallout O Skyrim Lo que tú quieras Pues todos se basan En base a tus armaduras Y a tu vida Y al igual que cualquier otro juego Cuando se acaba tu vida Tienes la posibilidad de morir La mecánica especial De Dungeons & Dragons Es que no te mueres Automáticamente Tienes dados de salvación Que es básicamente Lanzas tu dado Para ver si sobrevives O no sobrevives Y es algo que yo creo Que todos los jugadores No queremos aceptar Pero es algo que tenemos Que tener en cuenta Es que tus personajes Son mortales O sea Tus personajes te pueden morir En la party Y ni modo Si va dentro del contexto Si pasó algo terrible Si no jugaste bien O los retos Fueron demasiado grandes Es una posibilidad Y eso dentro de la narrativa También le O sea Es doloroso Pero también le da algo de sabor Porque te das cuenta Que realmente Hay reto Siempre somos como novela No Los dejamos como continuará A ver si vive Ajá Entonces Me acuerdo mucho Porque Roque Todas las semanas Estuvo Bueno si muero Voy a hacer ¿Cuál semana? Fue como un mes cabrón De que bueno Si muero Voy a hacer este personaje Y si vivo Voy a hacer este Pero voy a estar loco O no sé Pero da mucho sabor Da mucho jugo Entonces La creatividad De las personas También Al querer O al animarse A hacer otro personaje Y decir Pero es que no quiero perder El mío O sea El encariñado Con una parte De lo que estuve creando También es muy doloroso Entonces Tú como Dungeon Master Tienes muchas herramientas También De oye ¿Sabes qué? Dependiendo de la interacción Que tiene tal persona Con tal personaje ¿Qué pasa si le pongo Una quest A todos los demás personajes Para revivir a tal persona Y que por mientras Esta persona que murió Entre como con otro personaje Entonces Existen muchas maneras O simplemente La persona te diga Ya Ya Te acabó Denme en otro Y ya Pues ya para Empecé a ir terminando Igual ya ahorita De las únicas dudas Que podría preguntarle A mis amigos Roleros Es que Si nos han platicado Cosas bonitas De esto De que nos unimos De las historias De las personajes Pero realmente Yo quiero saber Momentos feos Un momento no tan agradable Que han pasado En toda esta historia Fíjate que una vez Tuve a un bárbaro En mi mesa Que no mames Te lo obligaban Sinceramente Sinceramente De los momentos No agradables Desmotivantes Es cuando Desmotivantes Es cuando a veces La mesa no se logra reunir Si es lo que pasa Porque todos somos adultos Todos somos personas Que tienen sus propias cosas Que tienen que hacer Y cosas prioritarias Entonces es normal Es una de las cosas Que quizá Puedan doler más Al estar en una mesa De buena manera No me ha tocado En estos tiempos Que he estado jugando Pero en tiempos anteriores Años anteriores Me tocó Obviamente El cagoncito Que está leyendo las reglas El cagoncito Que te corrige Porque oye En el libro tal Decía tal cosa Si pero yo soy El Dungeon Master Entonces chinga tu madre Entonces Siempre hay ese tipo De personas Y también tienes que saber Cómo llevarlas Y decirles Sabes que Estos son juegos Es algo rápido O sea No te tienes que meter Tanto a la bronca Si él quiere lanzar Un rayo Que lo hace Mujer Puede hacerlo No pasa nada La cosa es divertida Siempre va a ser La mejor regla Yo acerca de esto De que hablas Acerca de la vida De adulto Y todo esto Pues a mí me ha pasado Jugando juegos de mesa Que como que se me critica O se me menosprecia O se me ve Por debajo del hombro Por jugar juegos de mesa Porque como que lo ven Como una actividad No madura O como una actividad Quizás un poco teta O nerda No sé No me importa Claro Esa es que Se va a mantener Pero por ejemplo O sea Incluso con personas Importantes para mí O sea Familiares O personas O sea ¿Ustedes cómo les ha ido En ese aspecto Con sus esposas O su pareja O su familia Uno tiene que ser Muy claro consigo mismo Y tienes que decidir Voy a elegir El mundo de los dados O voy a elegir El mundo de tener sexo Bueno O como Axel Y uno de los dos El punto más importante Es que te tiene que conocer Y tú tienes que ser feliz Con lo que te gusta Yo mucho tiempo Dije No ¿Cómo van a saber Que me gusta Dungeons and Dragons? Ay no Es bien ñoño Me van a ver Y van a decir ¿Qué ñoño? Y la verdad Ya ahorita Mis treinta y tantos Pues me vale madre No Porque me gustan Las playeras Me gusta Que las personas Me preguntan Ay ese dado ¿Qué significa? Y le digo Ah Es un juego de mesa Es un juego de rol ¿Y de qué se trata? Y simplemente Puedes explicar un poco Si la persona le causa interés Si no Simplemente sigues con su vida Y listo Puede haber enojos Puede haber molestias Puede haber que te hagan la cara feo Pero pues al final Mientras tú estés a gusto contigo mismo Lo demás sobra De mi parte en ese sentido También quisiera contar una anécdota O mi experiencia por ahí Yo lo más cercano Que he jugado a juego de rol Ha sido Este juego de mesa Que se llama Hero Rhythms Con la expansión Que lo hace campaña De la runa de Thunder Y pues justamente El día que lo probamos Ese día Mi novia de ese entonces Vino a Caldepan Pero ella no estaba como tal Jugándolo con nosotros Sino ella se quedó en el cuarto Pues sí O sea Nosotros estábamos bien entrados En la historia ¿No? Contando pues todo Así que no Y que sale entonces un elfa Y no sé qué Y pues de repente Que fui Pues a verla al cuarto Sí me dijo así de Ay Están bien ñoños Creo que he tenido mucha suerte Porque la verdad Mi esposa Ha sido muy comprensiva Y creo que Le ha llamado mucho la atención Últimamente estoy jugando Súper rápido Porque tengo muy poquito tiempo Estoy jugando Baldur's Gate 3 En el Playstation 5 Es una chulada Y le llama mucho la atención De oye Si escoges Los cuernos Oye ¿Y cómo se llama? Que de que Pues es una raza Se llama Tifling Oye Y esta persona con alas Y ah esa es una Cimar Entonces siento que La interacción Que mi esposa Carla Un saludo Ha tenido conmigo Desde Desde mucho tiempo atrás Desde como Desde que veía una playera Con un dado Desde que inclusive Uno de mis pasteles De cumpleaños Fue en forma de dado De 20 Ha mostrado mucho También la iniciativa Y el cariño El cariño también Que le tiene A los gustos De su pareja Entonces Chicos Si quieren una chica Que los comprenda Es lo más importante Si es Totalmente importante Y digo Rápido Para terminar la historia Justamente ese día Que jugamos ese juego Pues si Esta chica Si me dijo Prácticamente Que pues ya Corriera A mis amigos Para que pudiéramos Estar Ella y yo Juntos Pero pues Eso Eso nos sucedió ¿No? Pues es el casco Agarré Y la espada Y dijiste ¡Oh! Digamos Que le salió Uno en su tirada Sí Entonces Digo Evidentemente Ya no estoy con ella Y bueno Afortunadamente Pues si ahora Estoy con otra persona Que de igual forma Me apoya mucho más En todo esto Justamente también Uno Mi último pastel Fue en forma de dado Entonces sí Está muy padre No, yo quiero Mi pastel de dado Ok, ok Ya falta un poquito Para el cumpleaños Sí, para nuestros cumpleaños Que aquí Tres personas Cumplimos en marzo El mejor mes ¡Uh! Ok, ok Y pues Ya vamos a empezar A llegar a las palabras Finales de este tema Porque yo sé Perfectamente Que el rol Puede dar para mucho Hay podcast especializados De eso Pero Yo creo que Aparte con esas palabras Finales No sé de qué Quedan abarcar Si alguna experiencia O alguna recomendación A las personas Que quieran entrar En este mundo Yo quisiera Que nos recomendaran Para alguien Que más ha jugado Un juego de rol ¿Dónde podría empezar? O cómo podría empezar? En donde No sé si hay recursos Hay grupos de Facebook O algo Donde alguien Tuviera el interés De entrarle ¿Cómo le puede entrar? Normalmente Hay mesas ¿No? Hay mesas libres En ciertos cafés En ciertos cafés Inclusive especializados En rol Dependiendo de la ciudad En la que te encuentres También hay grupos De Facebook De cada ciudad De rol Monterrey O rol Guadalajara O rol Ciudad de México Entonces Es fácil Poder como entrar Y empezar Normalmente No quiero hablar por todos Pero normalmente Los Dungeons Masters Somos los jugadores Tanto de cualquier tabletop Creo que somos muy abiertos A recibir nuevas personas Y que quieran aprender Y empezar a jugar Entonces Lo importante Es simplemente Animarse Pararse Decir ¿Sabes qué? Hoy voy a jugar Y hoy voy a ser un bardo Y simplemente Ganas de divertirse Y van a encontrar personas No tengan ese miedo De empezar algo nuevo Porque puede ser una de las mejores experiencias De su vida Catártica también Ayuda mucho A destresarte del trabajo Sí Palabras finales Dave A fin de cuentas Este mundo de rol Pues es Va muy ligado Con los juegos de mesa Entonces Está muy padre Perfecto Oscar Pues también Esto de los one shots Ya me lo sabía Pero se me había ayudado Por completo Entonces la verdad Gracias por el dato Voy a ver si me animo Con un one shot Simplemente para saborear Lo que es un juego de rol Digo yo sé mucho Porque he leído Y porque He visto Videos No sé Las películas Y todo eso Entonces por eso Yo sé ¿Qué onda? Pero jamás Me he sentado en una mesa A rolear ¿No? A hacer esa Elfa promiscua Que siempre he querido ser Sí Sí que te recomendaría Porque Te lo recomendaría Porque hasta en la Mega XP Ahí había mesas de rol Y eran one shots Entonces Si te animabas Te podrías aventurar Ahí una pequeña aventura Que le mando un saludo A este Cosmo Que no va a escuchar esto Pero Que ahí estuvo En el evento Y no lo saludé Pero pues es que Realmente No es lo mío Pero Yo sé que hay muchas personas Que les fascina rolear Ok ¿Para las finales Alex? Primero que nada Anímense Anímense Denle una oportunidad A cualquier TDP RPG Cualquiera El que a ustedes les guste más Que les llame la más la atención Se van a divertir Se los prometo Y que aquí estamos Aquí estamos Para cuando Deseen Hacer una Una parte 2 De Studios and Dragons O hablar Hablar de lo que ustedes quieren Saben que Estamos bien puestos Por este lado Perfecto Muchas gracias amigo Sí Ya una más clavada Una más especializada Aquí estamos Aquí estamos Tú échale Tú échale Muy bien Muy bien Roque Palabras finales De este tema Pues así como mencionó Alejandro Hay muchas herramientas Hay muchos grupos De Facebook Hay muchos grupos Que dan en cada ciudad Entonces si ustedes Están interesados Simplemente Echarse un chapuzón Y ver si es algo Que les puede llegar a gustar Yo digo que Que tienen ese dado de 20 Que posiblemente Puede llegar a ser un Un crítico Me salió 2 O no O no No puedes fallar Con un 1 Y decir Esto es una porquería Pero hey Lo intentaste Así es Muy bien Yo tengo amigos Que no les gusta Ni nada usar dados Porque siempre dicen Que les va mal Que no son Antiadorados Que los dados Nunca están En su lado Y así Yo creo que Va a ser difícil Converlos a jugar Un juego de rol Diles esto Muy importante Si no fuera Por el azar Todo estaría decidido Entonces Diles que Que ese es el privilegio De no saber Lo que va a pasar Esas frases del libro Impresionantes Aquí tengo 5 Chat GTP Muy bien Muy bien Y yo de mis palabras finales Si realmente Mi experiencia con el rol Fue agradable Pero yo creo que Le dio más sabor Porque estuve con mis amigos Después del trabajo Platicar un ratito Rolear Unas dos horas Y después Es de bueno Ya nos vemos A la otra semana Valió la pena Yo ahora si como tal En cuestión de tiempos De la vida del adulto Tuve que decidir Juegos de mesa O rol Y pues Lamentablemente Me gustan más Los juegos de mesa Pero Yo conozco Que hace todo Hace esos dos Y aparte Le entran a Magic Uy no Mucha droga ya Mucha droga Sí Era más falta Que quieran Abrir sobres De Pokémon Ya Sin dinero Sin dinero Para la quincena ¿Ya valió? Perdón Mejor fumen Mejor fumen Es menos dañino Es más barato No pues sí Es más barato Partir coca Con un Mew Que comprar más sobres Sí entonces Pues ahí yo les recomiendo Que le den una oportunidad Igual ahí Si les da vergüenza O tal vez No van a entrar con sus amigos Y van a ir a un grupo Solos Pero Al menos van a saber Que no se van a perder Algo que Puede ser su pasatiempo De ahora en adelante Pues así vamos a terminar Esta emisión Yo quiero agradecer Otra vez A mis amigos Este Roque y Alex Por apoyarme Porque sí les mencioné Que íbamos a hablar De rol Y pues tendrían que estar ellos Alguien que quieran saludar No pues de nada Este Yo creo que Saludar a la mesa Sí Julio Julio ya A la que más aplaudan Para que aplauden Este chicos Muchas gracias por estar Todos estos tres años Con nosotros también Y los que faltan Ha sido Y los que faltan Entonces Muy agradecido Muy agradecido Y si Dios me da licencia Para seguir siendo su máster Ah Roque De igual manera Un saludito para los muchachos Que nos vamos a ver La siguiente semana Muy bien Muy bien A ver si ya se acaba esa historia Ah Diego Mucha suerte con tu historia Ahí ponen en comentarios Para que Fefo se anime A ponernos la historia De la independencia Que todos lo queremos escuchar Muy bien Despedidas Oscar Gracias a todos Por escucharnos Y pues también Entrenle al rol Si les interesó Yo a ver si me animo Con un wide shot Me da mucho miedo Pero Me va a doler Pero a lo mejor me gusta Te asusta Pero te gusta Perfecto Dave Despedidas Pues igual Saluda a todos Los que nos escuchan Y déjenos en los comentarios Que experiencias Han tenido con esto Y que otras dudas Tienen para una segunda parte Perfecto Yo mis despedidas Como siempre De mi chiqui baby Silvelena Que que les puedo decir Yo me saque un 20 Para lograr estar con Me le ha dado de 100 Ah Que gracioso Este Dave Pero bueno Hasta así Vamos a terminar Esta emisión De Tablero de Juego Se despide su conductor Axe Y nos estamos escuchando Hasta la próxima Adiós Bye Bye Transpodcast